Terminan las jornadas de Madrid de Esmoda y comienzan las de la Fashion Week. Y por supuesto, Madrid Directo, como cada año, va a estar contándoles todo lo que ocurre en esos eventos tan internacionales. Como por ejemplo, al desfile al que nos vamos a ir. El desfile de los más jóvenes. Aquellos, Javier, que tienen entre 25 y 30 años. Sí, Francine, 29 alumnos de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Presentan sus propuestas en mundos paralelos. Esa es la propuesta que estamos viendo en esta pasarela que justo en este momento acaba de terminar. Son 21 alumnos muy jovencitos con edades entre los 25 que no llegan casi. ¿A qué edades tenéis vosotros? A ver. 22. 24. 24, ¿cómo os llamáis, chicos? Javier. Camila. Oye, estamos viendo todas las modelos en el carrusel final. Las estamos viendo por ahí. Uno de los momentos más especiales para vosotros. ¿Vosotros en qué os habéis inspirado? Yo me he inspirado en un sentimiento negativo como es el miedo. Lo quería transformar en algo bonito, algo bello. ¿Y tú? Yo me he inspirado en la línea que hay entre la realidad y la fantasía de un niño. Chicos, vosotros que sois las nuevas generaciones de la moda, estamos en la Semana de la Moda de Madrid. ¿Cómo veis las nuevas generaciones? A ver, ¿qué propones? Porque cada vez son más arriesgadas vuestras propuestas, como estamos viendo. Bueno, pues al final, pues con todo lo que hemos aprendido y nos han enseñado, pues lo veo bastante viable a nivel sostenible y demás. La verdad es que ahora mismo estoy muy inspirada porque veo que hay mucha inclusividad con los jóvenes y mucha creatividad. Bueno, pues esto es el futuro, Francine Emilio, de la moda. Acabe de terminar en este momento. Ya podemos dar el pistoletazo oficial a la Semana de la Moda aquí en Madrid. Claro, ¿no? Los jóvenes que esperan algún día desfilar en la Fashion Week que comienza mañana en FEMA. Oye, pues yo me pondría cualquiera de esos modelitos, ¿eh? Que hay muchas veces que uno dice, ahí los jóvenes se les va la olla y hacen ropa rara. No, era muy ponible, ¿no? Sí.